¡Es hora, papá! ¡Deje de reír! ¡Arranca el PAPA Partido! Temporada 24-25. En realidad, tercera temporada del PAPA Partido, pero nos metemos en la temporada de fútbol 2024-2025 con un nuevo formato de Champions Cup. ¡Abra los brazos, Andrés, para pegarte un abrazo! ¡Venga, mi amigo! ¡Abrazo grande! ¡Qué felicidad que arrancar el PAPA Partido otra vez! Al final de cuentas, más allá de los cafecitos que nos tomamos de vez en cuando, este es nuestro lugar donde charlamos de fútbol, hablamos del torneo que más nos gusta. Estoy viendo ahí atrás de tu hombro izquierdo y tuvimos regalitos. ¡Teníamos regalitos, Andrés! ¡Teníamos regalitos! Estamos estrenando el chaleco temporada 24-25. ¿Hay cambios en el chaleco? Porque yo lo veo igual. Sí, sí, hay cambios. No, no, porque el año pasado teníamos el PAPA Partido y no sé si Lays o Globo. El Globo de Champions. Ahora tenemos Lays y Champions. Me gustan de maravilla. Cada vez me quedan más flojitos los chalecos. Ah, no, ese fui yo que te lo pidió en la talla más grande. Cuando me preguntaron, por fe, yo elegí dar una talla más grande que el año pasado andaba apretado. Y en diciembre van a decir que son los papás los que ponen el regalo debajo. Escúchame una cosa. Hay cosas que no cambian en el PAPA Partido, mirá. ¡Ofelia! ¡Ofelia sobrevive en el PAPA Partido! Está listo para la tercera temporada. El PAPA Partido lo va a sobrevivir siempre porque es la cosa más divertida que pasa en su día. Después de poner un huevo, lo más divertido es el PAPA Partido. A Ofelia le quiero preguntar. Tráemela de regreso, Ofelia. Ofelia. Trátala bien. No, no, cómo no. Esa es una pregunta. ¿Cómo te quedó la cabeza después de ese sorteito que armaron el otro día? Te voy a decir una cosa. A Ofelia le diste algo para el mareo, ¿no? Porque me imagino que le mostraste y le dijiste, mirá, Ofelia, este es el calendario de partidos para esta temporada. Cuando se veía la foto así completa de todos los partidos, yo dije, la NASA llegó a organizar la Champions League. Es tremendo. Pero te dabas cuenta que, bueno, expliquemos un poco el formato. Pero antes te digo esto, porque si no se me va a olvidar. Te dabas cuenta que cuando estabas viendo el sorteo, decía, ¿y esto cómo se analiza? ¿Cómo nos ponemos ahora a ver el resultado, la consecuencia de lo que acaba de pasar, ya deportivamente hablando, para cada uno de los equipos? ¿Cómo lo comunicás? ¿Cómo le decís? La liga que le tocó a este son ocho equipos diferentes. Y así lo tenés que hacer con 36 equipos. Y después tenés que poner, ¿cuál es la liga más difícil para esto? Porque no se van a cruzar los 36 equipos. Se ven nada más contra ocho equipos. Y luego es una computadora. Que el bueno de Ronaldo, el bueno de Ronaldo, mucha paciencia. Es un abuso tener a Cristian. No, a eso se burlaron de él, por favor. A ver, te voy a decir una cosa. Vamos a opinión. Expliquemos el formato. Expliquemos el formato, te lo explico muy fácil. Son 36 equipos. Es muy bien un TikTok que se viralizó. Qué bien que nos fue con ese TikTok. Tenemos cuenta TikTok en el papartido. Hay cuenta TikTok en el papartido. Tenemos cuenta TikTok. Tenemos podcast en Spotify. Tenemos este encuentro acá cada día. Vamos a tener invitados. Cada día no. Cada día no. Vamos a tener este encuentro cada día de Champions. Cada día de Champions. Vamos a tener... Todas las jornadas de Champions vamos a estar acá para opinar, para charlar y para hablar de lo que es Gerachamil. 36 equipos. Cada equipo juega ocho partidos. Contra ocho equipos diferentes. Cuatro de local, cuatro de visitante. Estoy revisando a ver si es cierto lo que me estás diciendo. Aprendí el TikTok como lo enseñaste vos. Esos ocho rivales se eligen dos de cada bombos. Hicieron cuatro bombos por coeficiente. Y de cada bombos jugás contra uno en casa y contra el otro visitante. Los ocho primeros clasifican directamente a los octavos de final. Del noveno al 24 clasifican por una instancia de playoff o knockout. Básicamente los primeros ocho juegan contra los segundos ocho en un sorteo para ver quién contra quién a partido y de vuelta. Estos ocho que salieron de acá, 16. Y ahí empieza la eliminación directa. Los playoff son dos partidos más. Van a jugar ocho partidos en la primera fase de la liga. O sea, en la liga de la Champions League van a jugar ocho partidos. Y luego los primeros ocho equipos descansan hasta la fase de cruces directo ya. Cuando tienen que esperar por esos ocho partidos que definirán a los ocho rivales que luego se cruzarán con los primeros ocho de la fase de la liga. Bueno, no tengo tantas cosas para decirte. Primero, mientras veía el sorteo, y es verdad que es medio un caos analizar a quién le fue bien. Bueno, es muy fácil darse cuenta que al PSG le fue mal. Pero después todo lo que... Te va bien, claro. Pero por ese lado decís... Le fue mal también al, no sé, al Brest. Le fue mal. Pero al Brest no le iba bien, no le iba bien ni en una fase de grupo. El Brest se cruzaba contra el 35 del ranking, le iba mal ya, ¿me entiendes? Pero... Está bien, pero... De los grandes equipos, de los grandes equipos, al Paris Saint-Germain le tocó, de verdad, de verdad, verdad, un calendario complejo. Sí. A ver, yo te voy a decir cómo lo analizo yo. Porque es verdad que hay... Primero, este nuevo formato me gusta. Sé que es antipopular lo que estoy diciendo y que la reacción de la gente en principio es no, los cambios, las fases de grupos. A mí me gustó. Yo cuando vi el sorteo... ¿Puedo opinar algo? Sí. Yo no sé si me gusta todavía. No sé si me gusta. Pero tampoco digo que me parece una basofia que es un... Que han destrozado la Champions, que han... Es cierto. ¿Por qué cambiar? Pues parecía necesario cambiar. Entiendo por qué lo hacen. ¿Por qué lo hacen? Porque quieren meter más partidos al calendario. Porque más partidos al calendario significa más ingresos. Y más ingresos significa más plata para los clubes, más plata para los clubes, más plata para los jugadores. Ahí entiendo todo. Y no había forma en un formato de grupos, con fases de grupos, de hacerlo más amplio todavía que tuviese sentido la competencia. Entonces, ¿qué hicieron? Se metieron con este formato del suizo para una competencia de liga. ¿Cuál es el formato suizo? Tenés 36 equipos en la liga, pero solo jugás con 8. Solo te enfrentás a 8 equipos. Y 4 veces... Yo te voy a decir. 4 veces de visitante. Entendiendo lo que decís de crecer la Champions para tener más partidos, para generar más ingresos. Porque al final le cuento ya hay más premios. El campeón de la Champions este año, si le sale todo bien y con recaudaciones y todo, puede llegar a llevarse 200 millones de dólares. Que es una locura de dinero para lo que son los presupuestos de cada equipo. Pero al margen de eso, que es la razón principal, hay una cuestión que me hace verlo con cierto optimismo. A ver, todos enamorados de la Champions, que teníamos con justa razón. ¿Cuántas veces teníamos una gran sorpresa en la fase de grupo? Llegaba el sorteo de la fase de grupo y decíamos, el grupo de la muerte. Sí, había un equipo medio con posibilidades que se iba a quedar afuera. Difícilmente un gran candidato se quedaba afuera. Y el 90% de las veces, los dos que vos creías, terminado el sorteo, que iban a avanzar a la siguiente instancia, el 90-95% de las veces terminaba avanzando a la siguiente instancia. Poca vez se pasó que perdieras tres partidos y te pudieras meter a la siguiente instancia. Atalanta, por una vez, perdió los primeros tres partidos. Y ganó los dos. Y se metió a los octavos de final ganando los últimos tres. Ganaba los primeros cuatro partidos de la fase de grupos y estabas muy, pero muy seguramente en octavos de final. Ganar cuatro partidos ahora, si te dejas todavía con cuatro partidos por jugar, dos de esos partidos los jugás con la ventana de invierno abierta y con el invierno abierto, además. Y de ahí vas a ver a dónde te toca ir a jugar. A dónde te toca ir a jugar y te voy a dar otro escenario. A ver, te voy a decir cosas que me gustan de este formato. Porque es verdad que antes con tres partidos casi nunca clasificabas. Ahora, el tema es que ahora, supongamos, sos un equipo del Bombo 3. Vas a jugar dos partidos contra rivales de tu mismo nivel, que son los del Bombo 3. Vas a jugar dos partidos contra rivales de menor coeficiente, que son los del Bombo 4. Y entonces vos sumás la misma cantidad de puntos contra los del Bombo 4 que contra los del Bombo 1. Entonces, yo sí creo que en ese aspecto te da un escenario que antes un equipo que estaba en el Bombo 3 difícilmente pudiera ganar tres partidos de fútbol. Hoy es un escenario posible. Y ahora, déjame decir esto para terminar y te dejo. Hay una cosa que a mí sí me gusta. Vos estás ganando tres a ser un partido, pero al que está ganando y al que está perdiendo, el siguiente gol que pueda marcar le sirve mucho. Porque en la tabla de posiciones, el primer factor de desempate va a ser la diferencia de gol. Entonces, cada partido, aunque lo estés ganando, aunque tengas una diferencia, cada uno va a estar en su pelea. Si vos sos el Real Madrid, el Barcelona o el Inter y estás peleando para meterte entre los ocho que van a clasificar directo, que es importantísimo por esto que decías, en una temporada donde el Real Madrid puede jugar más de 70 partidos, evitar dos, además del riesgo de una eliminación directa de ida y vuelta, son dos partidos menos de carga para los equipos. Hay un incentivo enorme. Hay un incentivo enorme. Bueno, sumado que en el bombo uno había nueve equipos. Uno ya se queda fuera de la clasificación directa. En el bombo dos tenías equipos como el Atlético de Madrid, como el Arsenal, como el Milan, que tienen aspiraciones de meterse entre los ocho primeros. Entonces, creo que esa pelea por los ocho primeras va a valer cada gol, va a valer cada punto, va a valer cada partido mucho y que nunca, aunque estés ganando, te va a permitir relajarte el torneo. Porque a lo mejor estás sumando tres, pero un gol más te puede significar meterte octavo o quedarte noveno. Y esos son dos partidos más. Y lo mismo del nueve para abajo y lo mismo hasta el vigésimo cuarto. En eso yo lo encuentro mucho atractivo y lo vamos a ir viendo cuando se arme la tabla. Yo voy creo que a explicar los dos grados de mi reacción. Bueno, los dos aspectos desde los cuales reaccioné. Uno, el creo que rechazo al cambio. Como todo, de repente te vas a acostumbrar. Bueno, el torneo tiene ya una magia y curiosamente en dos de las últimas tres temporadas nos había dejado una brutal última ronda en la fase de grupos, donde no estaba definido en varios grupos. No se habían definido ni siquiera los dos clasificados todavía, sino todos se jugaban en la última fecha. Había ese grado de dramatismo, creo que caprichosamente dejado así por un torneo, un formato que evidentemente no tiene vida ni sentimiento propio, pero que de alguna manera, como de nuevo digo, se habían caprichado a dejar una imagen en la que se probara todavía su valor, su sentido. Y luego, el otro aspecto desde lo cual reacciono es la no reacción misma. Simplemente esperar. Esperar a lo que el torneo nos deja. Porque de repente me imagino escenarios en donde hay varios equipos descolgados que ya pueden, a partir de la cuarta fecha, decir, ya está, ya estamos definiendo nuestro lugar en los primeros ocho. ¿Qué te deja luego por jugar esos primeros ocho? ¿Qué es lo que el tres puede tener un mejor rival? Yo creo que eso no va a pasar, Fer. El cinco, bueno. Además, me imagino ese escenario, pueda o no. A lo mejor tenés razón, porque todos estamos suponiendo. Yo prefiero esperarlo, no prefiero reaccionar negativamente, o de lo contrario, ser extremadamente optimista, a ver que este formato verdaderamente nos va a dejar una Champions en esta fase de liga totalmente dramática, extraordinaria, espectacular, o decir que va a ser espantosa y que se tiraron a la basura la competencia, porque no creo en ninguno de los dos extremos hasta esperar ver cómo se comporta el formato de competencia. Es cierto. Luego terminás pensando que habrá equipos que en la fecha de enero ya no se juegan nada. Yo creo que eso no va a pasar. El cinco, ojo, del veinticinco al treinta y seis quedás eliminado y no juegas más Europa. Sí. Y pueda que del treinta y tres en esa última fecha estás ocho puntos fuera, no tenés chance de clasificar y jugás dos partidos para nada, para condicionar el calendario. Nada más eso digo. Pueden pasar todos los escenarios. Ahora, a día de hoy, son posibles. Lo que no quiero es decir el formato me encanta o el formato me parece una basura y sí creer que había un formato de competencia antes que nos había dejado ya suficientes evidencias que funcionaba. Pero, de nuevo, también entiendo por qué lo han cambiado. Por ahí no lo comparto, pero entiendo por qué lo han cambiado. Ahora, si soy dueño de equipo, si soy presidente de equipo y me toca pagar una nómina de un plantel, yo digo, por favor, UEFA, o déjame hacer una competencia. Bueno, en la... O arreglá la que tenés y dame más plata. En la presentación estuvo el chistecito ahí de Zlata con Cheferín de esto es una súper... ¡Eh! No lo digas. Y estuvo parte de la presentación que hicieron que me pareció sensacional. A ver, te voy a tirar algunos nombres como para poner esto en la especulación que tenemos. Dijimos el Paris Saint-Germain. El Paris Saint-Germain le salió el Manchester City, el Bayern, el Atlético de Madrid, el Arsenal, PSV, Salzburg, Girona, Girona y Stuttgart. El Paris Saint-Germain viene del bombo uno. Yo creo, yo creo, que no tiene chance alguna el Paris Saint-Germain de terminar entre los ocho primeros con este calendario. Bueno, veamos, veamos de nuevo. Ah, ya sé, que veamos. No tengo la varita ni vos tampoco, pero Fer, a ver. Paris Saint-Germain, solo quiero decirte algo ya más objetivo. Nosotros lo vimos, lo vimos por conocer un poco de los equipos en cuestión. Ya numéricamente, objetivamente, el Paris Saint-Germain tiene el calendario más complejo por la suma del coeficiente de todos los equipos en cuestión. Es el calendario más difícil. Yo no vi tanto el del Liverpool tan complicado, pero es el segundo calendario más difícil. A Liverpool le toca, te voy a decir, Real Madrid, Arben Leipzig, Leverkusen, viene de ser campeón en Alemania, el Milan, Lille, PSV, Bologna, Girona. Yo estoy de acuerdo con vos, no me parece tan complejo. Liverpool, pero es el segundo calendario más complejo, la segunda liga más difícil que tiene un equipo en esta Champions. Luego, para terminar los primeros cinco, de nuevo ahí vamos a caer un par de equipos que diríamos cualquier calendario les será difícil. Esparta-Praga, Feyenoord, que es un equipo que se va a ver con varios cocos, y me parece que con varios se va a tener que pelear un puesto de clasificación a playoff. Lille, y ahí paramos de contar. Los calendarios más difíciles, número uno, Paris Saint-Germain, Liverpool, Esparta-Praga, Feyenoord y Lille. Los calendarios en esta fase de liga más complejos. ¿Quién tiene el calendario más fácil? Para vos, así viéndolo, yo no coincidí. En su momento no coincidí más. Llegué a pensar que al Barça le había tocado el calendario más fácil. Pero el calendario más fácil es el del Bayern Múnich. Te lo digo. Para qué lo digo. Paris Saint-Germain, Barcelona, Benfica, Shakhtar, Dinamo de Sagres, Feyenoord, Slavan y Aston Villa. A mí no me parece el más fácil. Bueno, pero según esto... ¿Pero sabes lo que pasa? Está bien. Es el calendario que es la liga que menos coeficiente... Que más coeficiente suma. Está bien, pero te voy a decir cuál es la contra a eso, que me parece que vale parte del análisis. Por ejemplo, del bombo cuatro, que son los de peor coeficiente, hay varios equipos que vienen estando en el bombo cuatro de la sorteo de Champions hace varios años y que siempre están ahí y son la parte final de la Champions. Ahora, este año te aparece en ese bombo cuatro el Aston Villa. El coeficiente del Aston Villa es realmente bajo porque no tiene una historia profunda reciente en competencias europeas. La realidad futbolística del Aston Villa está muy por encima de su coeficiente. Entonces, desde el número te da un grupo que no está tan complicado, pero desde la realidad, cuando tenés que ir a jugar a Aston Villa, decís, ah, ojo, porque ahí hay un equipo que está muy bien trabajado, que compite en la Premier League, que tiene una diferencia entre los equipos del bombo cuatro y seguramente al que querías evitar era el Aston Villa. El coeficiente dice una cosa, pero sobre todo en eso, porque en los del bombo uno está bastante más claro que los del coeficiente son los que tienen mayor historia reciente en la Champions. Pero el bombo cuatro se te mete uno que no tenía historia, como el Aston Villa reciente, y te complica el grupo para mí. A mí me gusta todo esto, Fer, ¿eh? No, es interesantísimo. Pero lo que te decía, cuando estábamos viendo el sorteo, yo veía, en ese momento pensaba, bueno, ¿de qué manera habrá que programar ahora nuestra forma de analizar este sorteo? ¿Desde dónde y desde qué perspectiva se tiene que mirar el resultado de este sorteo? Porque no, primero, era todo una novedad, era todo una novedad, era el formato mismo, aún sabiendo cómo iba a funcionar, o te lo habían contado, un computador va a elegir, de acuerdo a los coeficientes, el calendario que le corresponde a cada equipo, los rivales que le corresponden a cada equipo, según este vaya saliendo seleccionado, y luego dónde lo enfrenta, en caso o de visita, de acuerdo también al coeficiente. En fin, era verlo en el mismo momento en desarrollo, y lo ves, te toca un equipo cualquiera, X, Slavia Praga, ocho rivales del Slavia Praga, y en ese momento analizarlo, digo, periodísticamente es muy difícil hacerlo inmediatamente, y con tiempo incluso, y con tiempo incluso, no te podés poner a pensar en 36 equipos y saber cuáles son los calendarios, incluso ahora, después de la programación de partidos, los calendarios más difíciles, porque, de nuevo, de ahí en más, la liga que te tocaba, como equipo, dependía 48 horas más tarde, la gravedad de la liga, o la facilidad con la que lo vas a enfrentar, en la fecha en la que te van a tocar los partidos. Ahora. Yo te pongo pensando, nada más te digo una cosa, me voy a la fecha ocho, sin entrar en otra cosa más que... Todos al mismo tiempo. Todos los partidos al mismo tiempo. Sí. Ahí, armate de valor, porque tenés que ver todos los partidos a la misma hora. Sí. En ese escenario, me fijo en un calendario, me fijo en un partido nada más. Vos has ido a Girona, Girona en la... en el Pirineo, en el Pirineo, en el Pirineo catalán. Un frío, húmedo además, porque te pega el viento de la costa brava. Sí. Frío, tremendo ahí arriba, nieve. Nieve. El Arsenal va a llegar ahí en enero. Claro, bueno, pero ese es el, si se quiere, el encanto de... Es el encanto. El encanto. Un partido tenían que jugar. En la vieja Champions, en la fase de grupos, fue un partido en diciembre. Era un tema, sí. Era un tema. Me acuerdo una vez el Real Madrid metido en Moscú, pero con nieve por todos lados y no había mantas suficientes para poder tapar a los jugadores. Miro otro partido en el calendario de esos encuentros de enero. En Alemania paran la liga, ¿por qué? Por la nieve, ¿no? ¿Cuál Leverkusen? El Dortmund juega en casa y el Leverkusen también. No solamente, el Bayern también juega en casa. Tres partidos en Alemania. ¿Querés sumar otro escenario? Tres partidos en Alemania y uno más, uno más. El Stuttgart también juega en el local. O sea, Leverkusen, Dortmund, Bayern, Stuttgart, todos juegan en enero de local. Imagínate eso. ¿Cómo anda? El Atlético de Madrid al Tirol, a Salzburgo, donde han sido candidatos a Juego Olímpico de invierno. De invierno. Te voy a decir otro escenario más que a mí me parece que le agrega a la incertidumbre. Termina el año calendario, diciembre. La Premier League se carga de partidos en las fechas de Navidad. Boxing Day y todo. Boxing Day y todo. FI Cup arrancándola en enero. Después entra en una especie de descanso que es el arranque de FI Cup. De descanso porque salen de esa presión de tanto partido y FI Cup es un poco más permisiva para meterse a definir la Champions. Ahora, Alemania para. Paraba. Bueno, pero ahora va a tener que... ¿Qué va a hacer con su calendario? Porque parar tiene prevista su parate de torneo. Ahora, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a gestionar en partidos amistosos, en menos vacaciones? ¿Cómo va a ser para...? Entonces, el nivel de ritmo competitivo con el cual llegue cada uno a esa fase de definición va a ser completamente distinto. Otro escenario que te traigo a continuación. El primero de enero solo habrá mucha gente de Rezac y demás, los directores deportivos. No, no, ellos no están de Rezac acá. El primero de enero los directores deportivos empiezan a activar todo aquello que empezaron a negociar en diciembre. Sí. Es la apertura del mercado de invierno. Ese mercado de invierno va a involucrar a varios equipos con dos fechas todavía por jugar. Bueno, a todos los equipos, a los 36 equipos con dos fechas por jugar, pero digo, a varios estarían pensando en ese momento se nos acabe Europa porque el panorama que tenemos de acuerdo a la clasificación de la liga nos ve bastante rezagados. No creo que en dos partidos podamos darle vuelta o matemáticamente quizás ya están fuera. ¿Qué son esos equipos? Son un escaparate para empezar a vender futbolistas. Sí, y otros para... Pero te voy a decir una cosa. Yo creo... ¿Ese futbolista puede jugar una fase de liga con dos equipos? Sí, pero yo creo que seis puntos por disputar son muchos porque al final de cuentas te van a quedar dos partidos ahí. ¿Cuántos puntos... Acá hay otra pregunta que todavía no tengo respuesta. ¿Cuántos puntos necesitas para clasificar? ¿Catorce? ¿Trece? ¿Doce? Ni idea. Ni idea. Ahora, te voy a decir porque vos me estás poniendo y tenés razón, todos eventos complejos de esta programación. En enero. En enero. Ahora, yo te voy a decir una cosa que nos va a pasar con esta Champions y que quiero ver el vaso más lleno, medio lleno y más divertido. Arranca el martes 17 de septiembre. Milan juega contra el Liverpool. El miércoles. El Manchester City juega contra el Inter. Esa fecha tendrá además partidos el jueves. Es la única. Juega el Atleti contra el Leipzig. Mónaco contra Barcelona. Atalanta contra el Arsenal. ¿Querés ir al martes primero de octubre? Ahora, de esos tres partidos, ¿qué partido va a haber? Yo te lo repito. Te lo digo ya. Bueno, pero eso nos pasaba ahora también, Fer. Milan-Liverpool el martes. Sí. Real Madrid-Stuttgart a la misma hora. Sí, pero a ver, ¿cuántas veces has visto partidos a la misma hora? Estoy diciendo que estamos en el calendario. Hay varios partiditos lindos. No sé si hay más partidos lindos ahora que antes. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Bueno, en principio sí, porque ya te estás enfrentando. Uno del Bombo, los del Bombo 1 se enfrentan dos partidos del Bombo 1. Y son rivales diferentes. Antes, te podías enfrentar a uno el Bombo 2 dos veces. Sí. Nada más. Pero ahora que enfrentas a uno de gran calidad, dos veces. Dos veces. O sea, no a ese mismo rival, sino a dos equipos de gran calidad. Y del Bombo 2, a ver, preguntar al Paris Saint-Germain, que le toca, crees, el Atlético de Madrid y el Arsenal, que son equipos tranquilamente de Bombo 1. Entonces, en el Bombo 2 tenés mucho equipo de Bombo 1, también, no de Bombo 1, de calidad top en el mundo. Si vas repasando fecha por fecha, martes 1 de octubre, segunda fecha, Arsenal, Paris Saint-Germain. Siempre hay un partido, el miércoles, al día siguiente, juega el Atleti de visitante, Leipzig contra la Juventus, Real Madrid juega de visitante contra el Lille, Liverpool juega en casa contra Bolonia. Martes 22, así puede ir fecha por fecha, Real Madrid-Dormund, Juventus juega contra el Stuttgart. Al día siguiente, el 23, Barcelona juega contra el Bayern de Múnich. 23 de octubre, eso te iba a decir, a esa fecha quería llegar porque yo sé que mucho, yo creo que el fútbol ahora y muchos de quienes nos escuchan también, no quiero decir que son la mayoría ni que son los únicos porque no es así, pero sí, son dos equipos que muchos siguen, que son Barça y Madrid. Cuando se fue el Clásico, el último fin de semana en octubre, la última fecha de Champions previa al Clásico, los dos equipos juegan de local. Los dos equipos juegan en casa, o sea, el Barcelona recibirá al Bayern Múnich y el Real Madrid recibirá al Borussia Dortmund. Al Dortmund. Bueno, son dos equipos rivales complejos, muy complejos, pero no tienen que salir de España, por lo menos, para ir a jugar partidos de Champions antes del clásico, del primer clásico de la temporada que se juega en Madrid. A mí, me parece, repito, lo vamos a ir viviendo, todavía no sabemos cuántos puntos se necesitan para clasificar, todavía no sabemos un montón de cosas que vamos a ir descubriendo. Yo tampoco, nadie puede decir en este momento va a ser un éxito, nos va a gustar más, yo le veo atractivo, me parece que va a ser divertido, me parece que el hecho de que cada punto y de que cada gol, de tener por lo menos 15 equipos con posibilidad de meterte entre los ocho primeros y que la diferencia de meterte octavo o noveno es gigante, son dos partidos más, son dos partidos más con el riesgo de quedarte afuera, me parece que va a ser divertido en todo momento, que cada partido va a tener algo por qué jugarse. Es verdad lo que decías hace un rato, puede haber un escenario que en las últimas dos fechas haya dos equipos que no tengan posibilidades, no creo que mucho más que eso, porque matemáticamente... llegar a sumar son 24 puntos, ¿no? 8 por 3, 24 puntos. Yo diría, en una liga son 36 equipos, no juegan todos contra todos, es un formato distinto, son ocho partidos nada más los que jugás. En una liga de 38 jornadas, el campeón, digamos, de esa liga termina regularmente en España, en Inglaterra, 90 puntos. Perdiendo tres partidos, empatando cinco. Estás hablando que ella pierde 20 puntos de los puntos posibles. Ponerle 20 puntos es un número relativamente probable para ganar la liga. Sí. ¿No? 20 puntos es relativamente probable para ganar la liga. Creería que con 14 puntos 15 puntos podés terminar entre los primeros ocho. 15 puntos son ganar tres partidos y ganar cinco partidos. Yo creo que no. Yo lo veo muy difícil, pero no sé, es una cuestión muy matemática esto. Ponerle, ponerle nada más. Pero es que al final del día no es que es diferente a cómo se puede medir una liga, porque la liga a un equipo lo meto veces. Pero mira, yo te pongo este escenario. A un equipo lo meto veces. Ahora, el comportamiento de esto es totalmente diferente porque no ves a los equipos que ve el rival que te gana la liga. ¿Es verdad? Haceme esta matemática. Vos sos del bombo uno. No, matemática no te la voy a decir. No, bueno, te prometo que no va a ser difícil. Vos sos del equipo del bombo uno. Tenés todas las posibilidades de ganarle a los del bombo tres y a los del bombo cuatro sos gran candidato. Fútbol es fútbol, pero sos gran candidato. Entonces, ahí ya estás sumando doce puntos de cuatro partidos. Todavía te quedan dos partidos contra el bombo dos que te pueden tocar equipos competitivos o no. Supone ganás uno, perdés uno. O ganás uno, empatás uno. Ganás casi y perdés afuera. Bien. Ahí ya tenemos quince puntos. Y de los dos partidos contra los grandes hacés la misma cuenta como para no darnos vuelta. Ahí estás en dieciocho puntos. Cualquiera de los nueve que está en el bombo uno puede sumar dieciocho siendo bastante generosos, perdiendo un partido con el bombo dos, perdiendo un partido con el bombo uno. Yo no creo que la diferencia entre el primero y el octavo sea muy amplia. Por eso te dejaba veinte puntos para el ganador, quince para el octavo. Bueno, con más razón va a ser impresionante la diferencia de gol porque va a haber mucho equipo metido en la misma cantidad de puntos. Entonces, vos vas a estar jugando un partido que estás ganando tres a cero, perdiendo tres a cero y a lo mejor el cuarto es el gol que te clasifica entre los ocho o no. O el salto que pueda pegar un equipo que está de repente duodécimo en la tabla y en una fecha pasa cuatro salto, pega cuatro puestos de salto porque la diferencia con el octavo lugar y se te dan los resultados entre solo dos puntos ganaste y los otros no. Metiste dos goles más la diferencia de gol te ayudó con los otros porque uno de los partidos que... Entiendo de dónde puede ser emocionante y entiendo de dónde nos va a tener hablando de mucho pero ya no es la misma forma de medir el patrón analítico de la fase de grupo cambia sustancialmente y es totalmente normal y lógico. Y te doy el último escenario porque si no ya nos estamos enredando mucho con todo esto es en qué momento de la temporada te toca jugar contra los grandes y en qué momento de la temporada te toca jugar contra los de Bombo 4. Me parece que eso es una diferencia gigantesca. Es decir, llegada la definición de la última fecha de la temporada o de las últimas dos fechas de la temporada vas a tener equipos que si se tienen que jugar algo el Manchester City juega contra Brujas el Bayern de Múnich si se está jugando el Bayern de Múnich meterse entre los ocho primeros o no la última fecha juega contra el Bratislava mientras que el Barcelona la última fecha fue un partido más difícil o más bravo como contra el Atalanta entonces en qué momento del grupo te enfrentás o de la temporada te enfrentás con cada equipo hace que llegues a esa parte final con el condicionamiento del clima todo lo que decías pero ok si estamos parejos en punto a mí me toca jugar contra uno del Bombo 4 o contra uno de los grandes eso pasa en cualquier temporada en cualquier campeonato pero bueno va a pasar ahora en la Champions como no pasaba antes también va a ser fascinante Andrés y no sabes las ganas que tengo mostrá el cuaderno por favor el cuaderno mirá voy a decir una cosa el cuaderno no tiene ni una nota todavía acá todas las notas de los partidos de la temporada de Champions eso es lo que te iba a decir lo va a llenar de notas para partidos de la Champions sí gracias a las chicas de Leis que nos mandaron un montón de regalos la tarjetita de regalo la tarjetita del regalo es esta muy bien porque Andrés vos tendrás una que dices Fernando la tengo lejos y si me levanto acá se cae todo y una taza también te mandaba una taza la tengo la tengo tengo todo acá y el ping tengo todo el ping lo tenés el ping no lo tengo y la gorra y el saco un chaleco enorme así largo para invierno este chaleco tengo no no es un traje grandote así largo si vamos a invierno a Alemania a ver los partidos de la Champions enero vos tenés otra gorra y tenés un chaleco más grande porque a mí la caja que me mandaron era una maleta y tenés pin pin pines como que si fuese a cambiar mira suena todo muy bonito pero esta caja se ve bastante parecida a esa que tenés ahí esta caja sigue más para abajo todavía es enorme yo las veo bastante parecidas y no sé quién tiene diferencia no sé quién está mejor equipado no sé quién está mejor equipado no sé vos sabrás quién está mejor equipado cada uno los leo en los comentarios digan a ver quién está mejor acompañado quién está mejor equipado quién tiene más recursos estoy buscando estoy buscando estoy bueno ya me van a mandar algo ya va a ver algo van a mandar a vos te van a mandar algo a mí me mandaron la primera fecha te parece no la primera fecha recuerden se va a jugar en tres días acá vamos a estar cada fecha después de la fecha para analizar lo que deje cada jornada y esta locura de tabla de posiciones que yo me la juego va a ser sumamente divertida me lo dijo no me lo inventé yo me lo dijo Ophelia esa parece a canción canción así tipo de de salsa merengue si le ponés música y cantás nos vamos con eso me lo dijo Ophelia me lo dijo Ophelia ya está porque vamos a un éxito musical y en Spotify va a haber un playlist de canciones del papá te ya van a ver bueno por ahora está el podcast en Spotify chau chau